En el portal de Belén Esperar con ansiedad En el portal de Belén Esperar con ansiedad Hay al niño que iba a nacer, víspera de Navidad, hay al niño que iba a nacer, víspera de Navidad. A veré, pastores, vamos a volar, ha recién nacido, que está en el portal, que está en el portal, a veré, pastores, vamos a volar. Contento para Belén, caminaban los pastores. Contento para Belén, caminaban los pastores. Hay al niño que había nacido, iban a llevarle flores. Hay al niño que había nacido, iban a llevarle flores. A veré, pastores, vamos a volar, ha recién nacido, que está en el portal, que está en el portal, a veré, pastores, vamos a volar. La vida está me siento, adiós. 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 Y si conmigo, a veré, pastores, vamos a volar, ha recién nacido, que está en el portal, que está en el portal, que está en el portal. A veré, pastores, vamos a adorar, a veré, pastores, vamos a adorar, a recién nacido que está en el portal, que está en el portal, que está en el portal, a veré, pastores, vamos a adorar.